1. Las flechas de desplazamiento están invertidas. 2. Cuando agarro un misil se ve un efecto de explosión que no va. 3. Cada tanto, aparece la cara de Turbo sobre la nave del player. Eliminarla. 4. Los enemigos verdes explotan pero no quitan vida al player ni puntos. 5. Los enemigos verdes explotan pero no quitan vida al player ni puntos. 5. No se debería permitir el puntaje negativo. 6. Los enemigos verdes explotan pero no quitan vida al player ni puntos. 7. No es pararse con la tecla CTRL y no con M. 7. Cuando agarro un misil debería agregarme 3 misiles en lugar de 1. 8. Listado de mejoras. 1. La música de fondo no me gusta, cambiarla por otra. 2. En la pantalla de inicio faltan las instrucciones de uso. 2. Ya lo tienes. 3. Don't live your contract, cambiarla por otra. 2. Elito 2. 3. En la pantalla de inicio tendría que ir una mejor imagen de fondo. 3. En la pantalla de inicio tendría que ir una mejor imagen de fondo.